Luego de dos días de incertidumbre, juramentó el gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino de Lama. Un día antes, lo hizo el premier Antero Flores Araos. Este nuevo gabinete está compuesto por siete mujeres y doce hombres. La cartera de salud, una de las más importantes en el marco de la pandemia del COVID-19, estará a cargo de Abel Salinas, quien regresa al Ministerio de Salud, luego que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia hace poco más de dos años. El encargo de ministro de Estado en el despacho de salud, Dios confío, y por la memoria de Abel y por los millones de peruanos que sufren en esta pandemia, sí, juro. Quien también vuelve al gabinete ministerial en la misma cartera es el general Gastón Rodríguez, quien hasta julio de este año era ministro del Interior. Por Dios y mi patria, por la sociedad que clama por seguridad y por los hombres y mujeres en actividad y en retiro de la gloriosa Policía Nacional del Perú, sí, juro. Otro de los ministerios más importantes debido a la recesión económica del país estará a cargo de José Arista, expresidente regional de Amazonas y exministro de Agricultura también, del periodo de Pedro Pablo Kuczynski. El ministerio de Trabajo estará comandado por Juan Cheput, ex congresista Pepe Causa y ex ministro de Trabajo de Alejandro Toledo. En los últimos meses, crítico severo de Martín Vizcarra. En la cartera de justicia, juramentó la ex procuradora supranacional de derechos humanos, Delia Muñoz. ¿Puedo desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de justicia y derechos humanos que os confío? Sí, juro. Augusto Raúl Valky, nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, quien también fuera ministro de Transportes del primer gobierno de Alan García, juramentó por Víctor Raúl Haya de la Torre. Por la juventud peruana, la democracia y la memoria impoluta de Aya de la Torre, sí, juro. En el Ministerio de Defensa, juramentó el exgeneral del Ejército, Walter Chávez. En el Ministerio de Educación, Fernando D'Alessio. En Agricultura, Fernando Hurtado. En producción, Mario Alfonso Miranda. En turismo, María Seminario. En Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien también ejerciera ese cargo en el gobierno de Alejandro Toledo. En vivienda, Hilda Sandoval. En mujer, Patricia Tullet. En ambiente, Lisette Rojas. En cultura, María del Carmen de Reparaz. En desarrollo e inclusión social, Federico Tom. Y en relaciones exteriores, la diplomática Franca de Zaferecio. El gabinete Flores Arauz tiene 30 días para presentarse en el Congreso de la República y pedir el voto de confianza. Y en nuestra encuesta 24 de esta noche, le preguntamos si ustedes están de acuerdo con la designación de Ántero Flores Arauz como presidente del Consejo de Ministros y con la conformación de este nuevo gabinete que estamos revisando esta noche en la edición central. Participe con sus comentarios, por supuesto, en la página web, en la fanpage y en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba panamericana.tv. Y vamos a seguir revisando los...